Música Airees de puerta si estoy a tu lado Soy felicito, soy desgraciado Yo tengo madres que lloran por mí Hace dos días soy gente de amar Como se llama una vez en la vida Desperte y todo es la mentira Yo ni siquiera me acuerdo de ti Tú eres flor que entre ellas naciste Y es que naciste para amanecer Yo primero conocí a mi madre Y después a una inmediata mujer Si llegiste como el que teniste Y si ya me fue por pasar el rato Ay, me mando tus puros reclados Yo ya no quiero, no pienso y ni debo Y ni de gana a gana Acordarme de ti Porque si nosotros nos hubiéramos cansado Hace tiempo Me saludo como siempre Y me pregunto así Con debilidad de mi vida Tienes mucho trabajo a ti Yo le contesté amoroso Siempre esperaría por ti Y fuimos a un parque Y nos besamos Nos abrazamos Y charlamos Y luego Nos fuimos a bailar El flamenco mal pensado Entonces le pregunté ¿Quieres casarte conmigo? Y su presa le causé Tengo que hablar con tus padres Y ella me contestó No te preocupes mi vida Con ellos hablaré yo Y aceptaron sus padres Y la boda se abrazó Mientras que se cumplió el plazo Y aceptó al nuevo año Según Y querida me encontré yo Regreso para el pueblo Pues como otro se casó Vida de luna de piel Se imagina como estoy Ojalá pronto se largue Pues no puedo soportar Que me pongan bien mi cara Con quien se vino a pasar Esto es todo señores En que ya no hay que creer Anden con mucho cuidado No les vaya a suceder Mucho Conmigo que el tiempo Desde bien abandonado ¡Qué bueno! Ahora vives Y feliz y desgraciado ¡Qué bueno! Muy sola Y muy triste Y alegrado ¡Qué bueno! Y sin dinero Sin decir Sin nada Cada vez Y sin judeo Sin y sin nada ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Con el tiempo Y también abandonado ¡Qué bueno! Ahora vives Feliz y desgraciada ¡Qué bueno! Muy sola Y muy triste Y alegrado ¡Qué bueno! Y sin dinero Sin decir ¡Qué bueno! Y sin dinero Y sin dinero ¡Qué bueno! Y sin dinero Sin y sin nada ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y no puedo hacer ¡Qué bueno! Y sin dinero ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias.